Desde la región del Maule, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INERIWEN se encuentra desarrollando la iniciativa para el sector de los verdes denominada Programa de Extensión en conjunto con el Gobierno Regional y la Fundación para la Innovación Agraria FIA. Este trabajo se desarrolla en base a tres ejes estratégicos, uno de ellos producción primaria donde se ejecuta un trabajo en terreno a través de módulos temáticos Tenemos una vinculación con la ciencia y la investigación y también una vinculación con el sector productivo, con las empresas proveedoras de servicios y con exas de apoyo al sector. Les invitamos a formar parte de esta iniciativa visitando nuestro sitio web www.inia.cl.berinmaul Vamos juntos desarrollando este sector desde el Maule. ¡Gracias! ¡Gracias!